¿Qué sabes? ¡Ay! ¡Oy, te nomás esto! ¡Hasta me enderece! Vamos a embarazarnos mucho. Acabas que tú de aquí a allá no te vas a dar cuenta de lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¡Hola! ¡Oh, muchachos y muchachas, niños y niñas! ¡Qué onda! ¿Cómo están bienvenidos? Yo soy la Tere y me da muchísimo gusto saludarlos porque tenemos mitote como nos gusta. Así es, hoy es miércoles de maquillaje, hay que derrochar sensualidad. Y hoy vengo muy playera. Por si no han visto el video de Chinchunchan, de trajes de baño donde enseño puras vergüenzas, pues te lo dejo por aquí o por acá para que lo veas. Y pues yo decidí estrenar porque si vieras que justo está esto, yo me siento, pues, sensual, ¿verdad? Hasta crucé la pierna, no lo ves tú, pero lo siento yo. ¡Oye, Epifanio! ¿Cómo estás? ¿Cómo me veo? ¡Ay, mira nomás tú! ¡Ay, mijito, qué ocurrencias! Oigan, así que, bueno, ya me apliqué la base de maquillaje, intenté hacerme la ceja, pero como andaba medio pintada desde antes, ya no sé cómo quedé. Ya lo sé, pero bueno, pinté las uñas, apláudanme, ya lo sé, soy tremenda, ando sensual y erótica. Ya lo sé, así soy yo los miércoles. Porque, pues, para cuando tú estés viendo esto, va a faltar solo un día para que sea mi cumpleaños. ¡Cumplo 25! Más otros cuantos más, ya lo sé, qué barbaridad. Pero bueno, ya me puse la base y voy a tratar de hacerme un... Algo erótico, mijita, porque ya ves cómo es una... Ya lo sé, voy a poner más mejor que todavía, fíjate, qué bruto. Este, me pinté bien mal las uñas, ya no sé. Pero bueno, vamos a tratar de hacer algo. Para vernos, no es que yo sepa maquillaje, ¿no? Lo que pasa es que trato de verme menos peor. Y entonces, pues, así es la vida misma, mijito. Voy a utilizar esta paleta, este, que me gusta mucho, que es de la Products. Ya sabes. Voy a hacer lo que tenía yo pensado, porque aquel maquillaje que hice en aquella ocasión, ¡Ay, Dios santo! Me hizo que derrochara yo sensualidad y erotismo. Vamos a ver si me sale. Así que voy a aplicar este blanco. Este, por todo el párpado, sobre todo en la parte de arriba. Así con la manita, porque tú ya sabes que como yo no soy maquillista, de fama internacional, a mí me vale un papino todo. Lo único es que trato de esmerarme para hacer lo menos peor, pues es lo que te digo. Entonces, pues, bueno, así, mira, erótico en el asunto, mijita. Ahora vamos a darle entusiasmo a la vida. ¡Ay, Dios! Ando muy gritona. ¡Ay, mijito! Ustedes siempre me preguntan que si el canal de la niña que vive en mi casa... Oye, hay que hacer algo con este verde también. Y si mezclamos así, hacemos como un arcoiris. Con este, con este... ¡Ay, no! No tengo ganas de arcoiris. Pero... ¡Ay, Dios! Ay, hay que hacer más. ¡Ay, este amarillito ni lo había visto! ¡Fíjate! ¡Ay, no inventes! Tienen nombres cada uno. ¡Ay, hasta ahorita me voy dando cuenta! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, olvídalo. Este emperor... Ok. El color emperor te lo pones en el ojo. Y pues... Está bien bonito este color, mi hijita. Dale vida y entusiasmo a la mirada. ¡Ay, mira nada más! Este solito por sí solo. ¡Ay, Dios mío! Este nada más lo pongo aquí para... ¿Qué es que las bloggers y los maquillistas embarran uno a otro y así? Y embarran mucho. Entonces, pues yo también quiero embarrar. ¡Ay, ya! Epifanio. Oye, pero poquito. Más. ¡Venga! Oye, no, pero... Ah, entonces... El canal de la niña va a ser reactivado. Cuando tú veas esto... El miércoles todavía no. Todavía no va a estar reactivado. ¡No, ja, ja! Es que ella quiere ser youtuber. Como... No va a hacer nada en las vacaciones. La vamos a volver youtuber otra vez para que haga algo en la vida, ¿no? Para que no esté dormida todo el día. Entonces ya vamos a reactivar su canal. Y el primer video va a ser un video que tú de seguro, porque eres mi totera como yo, vas a querer ver. ¡Ay, ya sé! Le vamos a decir al papá de la niña que vive en mi casa. Este, que tú siempre... ¡Ay, quieres conocerlo! Y el mi tot y todo. Vamos a grabar un video. Todavía no le decimos cuando estés viendo esto. Él no sabe. Pero... Pero le vamos a decir, ¿no? Que cuando venga próximamente... Porque va a venir próximamente. No te voy a decir cuándo para que se dé emoción. Bueno, resulta que va a venir. Y entonces vamos a grabar un video con él. ¿Cómo se llama el video que vamos a grabar con tu papá? ¿Quién me conoce más? ¿Mi papá o mi mamá? Primero yo, por favor. ¿Mi mamá o mi papá? Obviamente yo. Obviamente voy a ganar. Este es el color Take Me. Take Me. ¡Oh, my goodness! Take Me. ¡Uh! ¡Uh! Ok. El color Take Me. ¡Oh, my God! ¿Te fijas cómo ni siquiera me veo en el espejo? ¿Para que veas la habilidad para maquillarme? Así, mira. De lejecitos. ¡Hombre! ¡Ah, la Rosy McMichael no ha visto! ¡Ay, mi comadre, la Rosy! Algún día la conoceré. Se ve que es buena gente. Se ve que es buena onda. Y ¿sabes qué? Yo podría ser una buena tía para pollo. Bueno, el mere que tenga del asunto. He dicho, yo no me acuerdo qué iba a hacer con este maquillaje. Pero, pues, bueno. Mira, voy a agarrar así con la mano, ingasú. Y me voy a aplicar aquí. ¿Por qué sabes? ¡Ay! Oíte nomás esto. Hasta me enderece. Me desenjorobé con este color. Ve nomás esto. Ve nomás esto. No, 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 no. Está lo más revolucionario que existe en el mundo. Bueno. Entonces, lo más interesante de ese video es... Bueno, ustedes van a querer ir a ver al papá. Ya sé cómo son. Ay, quiero conocerlo. Quiero conocerlo. Ya sé cómo son ustedes de tremendas. Bueno. Pero lo más interesante de ese video va a ser el castigo que acabamos de diseñar. Ay, Dios santo de mi vida. Y lo diseñó la niña. Así que a mí no me digan. Pero, pues, a mí me cayó muy bien eso. Este. Eh, ¿por qué me puse maicena en este si todavía ni me lo pinto? Nomás para echar a perder la maicena. El que pierda. Lo vamos a tirar a la alberca. Y digo, lo vamos a tirar porque obviamente yo voy a ganar. Sé todo de mi hija. Lo sé todo. Bueno, espero. Pero si no me cambia la respuesta a la canija. Porque, pues, ya es como son los niños hoy en día. No se puede confiar en ellos. Entonces. Ay, Dios mío. Necesito sí verme en el espejo. Fíjate que esto no trae espejo. Le voy a pegar uno aquí. Pues, porque, de veras, a veces uno, uno, pues, lo, lo necesita, ¿verdad? Le voy a hacer el otro ojo de una vez. Porque si no, mi hijita, hay que aprovechar la maicena. A ver, pues, híjola. No veo. Ahora sí que a ojo de buen cubero, mi amor. Así. Ay, te dije, mi amor. Ando amorosa. Ope, ando amorosa. No te puedes quejar. Ay, mira. No, no, no. De veras, a veces uno necesita echarse mucha producción, ya sabes, para emocionar. Es en la vida. Me acaba de dar hambre, Pifanio. No estoy viendo nada. Me lo dejé para... Ay, no, qué imparejo. Pero, pues, bueno, la pestaña postiza tapa todo, mi hijita. Ya me cansé de estar sentada aquí. ¿Cuántas veces me apliqué en el otro lado, Pifanio? ¿No te acuerdas? Ay, de veras. Es que tienes que ayudarme. Para eso te tengo aquí. Pero no. Hazte de cuenta que no te tengo aquí para nada. Porque nomás estás para hacerme echar coraje. Es lo único. Para eso sirves. Y voy a agarrar... Mira, esta. El tono... Es el tono carmín del viso. Es lo que te digo. Esta la voy a poner acá. Es como... Es como un rosa rojo. Como un tono... Ay, Dios santo. Ahora vengo. Pero no, no, no. Últimamente yo he venido aquí a nomás a... A revolucionar el internet. Es lo que te digo. Así se me cuajó la maicena. Déjame, me la quito de acá. Y tú me vas a decir, Tera, y cuando se te cuaje la maicena, ¿qué haces? Pues, rezas. Ay, no, sí. Sí lo logré. Me voy a poner este alineador Bisú. En la orillita. Voy a agarrar el tono carmín aquí. Cuando se difuminan el negro. Y les queda bien bonito. Y cada que yo quiero difuminar el negro, no me sale. Entonces espero que hoy sí, chiquín. Ya me salió un delineadón. ¿Ves cómo nunca me sale? Mira, sin ver. Para que más te guste. Ay, me había faltado el tono carmín. No, sí, pasó. Ata no sé esto y ya agarré esto. Es cierto, Epifanio, con razón. Ay, no me dices, mijito. ¡Más maicena! No manches. Hoy ando. Hoy ando loca. Hoy ando loca. Pero al final vas a ver que todo este me enjurge. Me voy a ver erótica. Vas a ver. Es lo que te digo. Se me olvidan las cosas. Pues ya no se puede confiar en mí. Ya no. Ya lo decidí. Ya. Al asilo directito me voy a ir. Ahorita le vuelvo a dar. Pues ya que... Todo tiene solución. Ahora sí. Ay. Y más o menos. Porque así que te digas que bruto. Qué inteligente soy. Pues no. Más o menos. O no quedó igual. Tú di que sí. Que sube. Si ustedes están viendo que no quedó igual. Tú dime. Ay, te quedó precioso. Así. Hay que echarnos porras entre viejas. Mira. El otro día me preguntaron sobre esta raya. Siempre me van a ver esa raya. Por más maquillaje que yo me ponga. Este. Con el paso del tiempo va a salir. Tú la vas a notar. Es una mancha. Que se llama. No me acuerdo cómo se llama. Pero es por la alergia. Entonces. Últimamente me la estás viendo más. Porque si bien no me ha dado alergia. Me está llorando el ojo. Y no voy a poder terminar. Mira. Ahorita me hago comezón. Por ejemplo. O sea. Me hago comezón. Y luego le hago así. Mira. A partir de la semana pasada. Me puse a hacer. Tres videos en un día. O sea. Los tres videos de la semana. Entonces hago un maquillaje. Y ya me quedo igual. Con ese mismo maquillaje. Los demás días. A ver. ¿Qué voy a hacer? Aunque. Aunque se vea muy cargado. En vivo. Pero. Que no se vea feo. En video. Voy a agarrar el polvo Bisú. Ándale. Se ve un poquito mejor. ¿Verdad? Con el tono piloncillo. De. De Bisú. Me voy a. Este es de chain. Esta brocha. Y queda súper marcada. No te creas que es muy buena. Lo que me gusta. Es que queda súper marcado. Entonces ya luego lo difumino. Y aquí que siempre queda lo más blanco. Le voy a tratar de hacer. Oye. Ahorita voy a ir al cine. Me van a confundir. Me van a pedir el teléfono. Para el trabajo. Déjame echar mi iluminador. Epifano. Que esto me está gustando. Ahora todos los días. Voy a salir así. Sencillita. Con iluminador. Tremendo. Ay. Es que. De esto. Ay. No me he puesto rubor. Tiene razón. Bissum. Ay. Si. Cerezoata. Voy a poner el tono. Coral de Bissum. ¿Por qué? Hoy quiero el tono. Coral de Bissum. Ya sé. Más. Ay. Más de esto. Así que quede con mucho. Con mucho. Acabo de que. ¿Verdad? Hasta acá me lo voy a llevar. Yo quiero verme brillosa. En toda la cara. Cebocita. Ja. 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 Antes de brochas. Encuentras lápices. Ahora sí. Vamos. Con las pestañas postizas. Me pinto la boca. Hoy me hice estas ondas con la plancha. Así que se vean más despeinadas. Ya sabes. Así como de. Ay. Se peinó. No se peinó. Así que bueno. Espero que te haya gustado este maquillaje. Y mi pestaña despegada. Llorosa. Me sigue llorando. Mira. Ay. Que sufrir. Que sufrir. Epifanio. Pero bueno. Espero que te haya gustado muchísimo este maquillaje. Y este video. Si fue así. Si no también. Regálame una manita arriba. Es que estaba viendo si tenía la mano sucia. Suscríbete a este canal. Y activa las notificaciones. Porque yo ya me di cuenta que el YouTube. ¿Tú crees que estás suscrito a un canal? Ay no. Oye. No has subido hace mucho video. Hola Pérez. No. Qué bar... No. Es que no tienes activadas notificaciones. Así que ponle todas. Todas las notificaciones. Para que no te pierdas ni un solo mitote del merequetengue de la Suntation. Así que también sígueme por todas mis redes sociales. En todas me encuentras como arrobaraterescalante. Ay Dios santo de mi Petron y la vida. Yo les mando muchísimos besos sensuales. Mira nomás. Esto se va cayendo. Se va haciendo para abajo. Ay. Y yo me veo cada vez más erótica. Y siento. Mira así como de... Ay Dios santo. Ale pues. Así que bueno. Yo les mando muchísimos besos. ¡Uy! ¡Ah! ¡Raz! ¡Gracias!